Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, platos fuerte en este video. Aquí vengo yo a mostrarte las declaraciones de Rochi y Nabila Tapia, donde por primera vez hablan públicamente de Don Miguel. O también vengo a detallarte el beef que hay entre Chimbala y Bulín 47. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con lo de Chimbala y Bulín 47. Que yo sé que muchos se sorprenden porque nosotros estamos acostumbrados a que por lo menos estos dos artistas sean artistas, que no se vean en controversia. Por lo menos ya Chimbala se había visto en una cuanta, pero Bulín no. Yo creo que este es el primer artista que por lo menos públicamente hay problemas entre ellos. Miren qué está pasando. Ustedes recuerdan de que Bulín y Chimbala hicieron una colaboración que se fue súper viral en la pandemia. Ustedes recuerdan, bríncalo, sáltalo, bríncalo. Que eso se fue, que eso fue, se fue a nivel de TikTok, se fue a nivel mundial. Entonces, cuando una canción tiene tanta repercusión, eso genera muchos ingresos. Parece que Bulín no ha quedado muy contento con lo que ha pasado entre Chimbala y él, porque Chimbala, yo tengo entendido como que vendió su catálogo y sus negocios. Y entre el catálogo estaba la canción con, 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 con Bulín. Ese tema. Y parece que Bulín, señores, no ha quedado conforme que Bulín como que ha montado un par de pilas. Incluso nosotros trajimos un video acá a este canal donde hablamos de que a quién era que Chimbala le estaba montando esa pila y nosotros investigamos. Pues bueno, señores, esa es la realidad de que hay problemas entre ellos por dinero. Según se dice, Bulín está ahí conforme. Y la cosa está tan chica, está al punto que Chimbala quiere que se equivoque como que hay un problema que él tiene sus abogados ready de demostrar de que las cosas son como él está diciendo. Se dice como de que equipo de trabajo y equipo de trabajo se reunieron para tratar de buscarle una solución a este interpase, pero la cosa no funcionó. Y por eso, señores, ustedes ven a Chimbala en su lado y a Bulín 47 en su lado, porque hay problemas, señores, por ese tema. Así que vamos a ver en qué para esto. Vamos a ver si Bulín 47 y Chimbala logran reanudar su amistad, porque incluso Chimbala tuvo una reciente entrevista donde le ofreció detalles sobre ese interpase que tiene con Bulín 47. Y por la forma que habló Chimbala, se nota que Chimbala tampoco está muy contento realmente. Parece que Bulín ha dicho un par de cositas fuera. Ustedes saben, el entorno fuera fuera desde el ámbito que todo el mundo lo sepa. Y como ustedes saben que entre los altitas siempre hay un lleva y trae, que si fulano dice de algo, algo de algo, pues le llegan. Pues eso es lo que ha pasado al ellos estar disgustados. Han visto un lleva y trae que ha conllevado a que la relación de ellos pues ahora mismo esté cada cual por su lado. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con el caso de Rochi y Ron Miguel. Miren qué está pasando. Rochi está preparando un álbum, dos álbumes. Está preparando uno de embo, puro de embo y está preparando otro de música comercial, así como Mi Niña Linda. ¿Qué pasa? Hay una colaboración que Rochi había preparado con Don Miguel o la había preparado antes de Rochi tener el accidente. Ustedes recuerdan? Y esa canción pues estaba archivada ahí. Y entonces Rochi como se está preparando para lanzar sus álbumes y tiene esa colaboración que está muy linda con Don Miguel o porque pude escuchar el coro y parte de lo que dice Rochi, que es un palo por los 411. Pues vemos que Rochi, a pesar de que ustedes saben de que Rochi está teniendo una relación o no sé bien qué es lo que está pasando con Nabila, que lo que se ve públicamente como de que ellos están. Ustedes saben que Nabila es la madre de la hija más pequeña de Don Miguel o es la ex esposa de Don Miguel o incluso muchos pensaban de que porque Rochi estuvieran con Nabila Tapia, eso podría pues traer problemas entre Rochi y Don Miguel o por no es así, señores. Por lo menos hasta el momento Rochi ha dejado claro que está interesado en llevarse muy bien con Don Miguel o vamos a poner primero las declaraciones de Rochi cuando le estaba hablando de Don Miguel o mira el vídeo. Tú sabes que te respeto mucho y quiero hacer esa canción contigo, tú sabes ya estoy en verdad, como te digo, la música del dembow la estaban devolviendo para atrás, entonces estoy haciendo un álbum de dembow de verdad y estoy haciendo un álbum de música buena como Niña Linda pensando en lo que tú andas, tú sabes, música de verdad porque el movimiento que están haciendo los tíqueres, tú sabes, como que no le van a pagar mucho cuarto en la discoteca, si ellos siguen cantando ese disparate y tú sabes como que no, estoy en otra vaina, entonces Don Miguel o esta canción que yo escribí, tú sabes Rochi R.D. Don Miguel o baby y no toca aparte de este, no sale de mi cabeza, pero bueno, ustedes vieron ahí le dejé un pedacito como, como viene la canción, la canción ya está montada, como le dije, es una canción de que ya tiene su tiempo ahí archivada, entonces luego de que Rochi estaba hablando de que respeta a Don Miguel o que quiere hacer la canción con Don Miguel o y todas las cosas, pues vemos que al aire Rochi, pues subió Nabila Tapia y ahí pues ambos hablaron de Don Miguel o y pusieron la cosa clara de que hay un respeto hacia Don Miguel o de que no importa lo que está pasando entre Nabila y Rochi en pocas palabras de que eso es otra cosa. Vamos a poner entonces la declaración de Don Miguel o mire el video. Perdón, las declaraciones de Rochi y Nabila Tapia sobre Don Miguel. Yo respeto mucho a tu don Miguel o tu sabes, lo tenia en tu pila y estoy fanático de lo que ha hecho por el movimiento y de su música y todo. Independientemente de todo. Entonces esa canción yo la hice para él hace mucho y no se iba completada porque yo estuve un accidente, una vaina aun y ahora estamos recopilando lo de largo y precisamente la encontré ahí, la canción pero ve con Don Miguel. Rochi R.D. como se dice el montón está muy dura me gusta yo respeto mucho a tu ex es fanático de lo que ha hecho por el movimiento independientemente de todo bueno ahí están escuchando las declaraciones de Roche donde él deja claro que él respeta mucho a Don Miguel vemos de que Navi Latapia también le da su respeto a Don Miguel vemos que la cosa también entre ellos y que ellos aclaran de que una cosa no tiene que ver con otra que en poca palabra ellos dejaron claro de que aunque ellos tengan una relación no por eso Roche tiene que ser enemigo de Don Miguel como mucha gente estaba pensando que fue lo que yo le especificé hace mucho en algunos videos le dije señores si ustedes piensan que Don Miguel se va aquí ya por eso no porque que ya Don Miguel y Navi Latapia ya tienen un tiempo que cada cual está por su lado no fue de que Roche le quitó a la mujer a Don Miguel no Don Miguel estaba con esa mujer eran casados tenía una niña por circunstancias de la vida tuvieron que separarse ambos tomaron su camino y años después pues ella ha resurgido con una con prácticamente con una relación ahora con con otro altiturbano porque no es desde ahora que que Navi Latapia y Don Miguel los han dejado ya ellos tienen su tiempo porque tengo que hacerse aclaración para que los usuarios entiendan porque he visto comentarios pensando como de que como de que Roche le quitó la mujer a Don Miguel los señores tienen que dejarse de inventar cosas la cosa no es así y que bueno que Roche tome la determinación y la misma Navi Latapia de hablar públicamente sobre Don Miguel para que esto no le traiga una controversia innecesaria en un futuro porque ustedes saben de que por ejemplo si Roche y Navi Latapia se hubiesen quedado callado comienzan los los fanáticos en Chinchá en Chinchá en Chinchata que llega un momento que se vuelven enemigos que por eso fue que los altistas se vuelven enemigos por ejemplo Roche y el Alfa se volvieron enemigos fue por los fanáticos en Chinchando por las comparaciones de que fulano que fulano que fulano por eso y muchas veces el altista se deja llevar por la corriente que está en el momento pero vuelvo y repito que bueno de que Roche aclarara todo esto de que lo que hay amor y respeto para Don Miguel de su parte es todo lo que tengo hasta el momento usted que está viendo este video déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte este canal y activar la campanita de notificaciones síguenos en Instagram como arroba sosobrita music real recuerda que ya lo recuperamos gracias a Dios y la cuenta alterna sosobrita radio show para que te activo con nosotros en nuestras plataformas bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande